bastante drástico. Quiero recordarlo con estas imágenes, por favor. Para empezar, mi hijita, a mí me respetas. No, 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 no. No, 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 a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, para empezar. Para empezar, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Que comprueba, comprueba que yo lo tomé, comprueba que yo lo tomé. Yo estoy, no me importa. A ver, para, a ver, para. Yo también tengo derechos como tú. Yo también tengo derechos. Tú eres mujer, yo soy hombre. A ver, Carlos. A ver, Carlos, 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 a ver, ¿qué es eso, Carlos? ¿Puede mandar una patrulla? A ver, para empezar, es una mujer. Silencio, silencio. Y la chica que acompañaba a Bere la semana pasada, que por cierto, después le dio un beso a Bere, pues se agarró con Carlos. Bueno, se termina el programa, van a cenar a un restaurante y coinciden ahí afuera. ¿Qué ocurrió? Pasó esta recreación, para que ustedes tengan la idea de cómo sucedieron las cosas. El video lo tengo yo, pero no me autorizan a transmitirlo quienes me lo cedieron, que son las personas del restaurante. Ellos me dicen, vean ustedes lo que pasó, pero no le puedo dar el video porque no quiero que le digan mi restaurante. Aquí está. Ahí, ahí estamos haciendo la recreación. Está Carlos, es el de sombrero. Llega a Bere. Y le reclama, señor Kebana. Y le reclama porque Carlos iba acompañado de su chofer. Ay, patada y todo. Y esto es lo que pasa. Estamos recreando lo que yo vi en el video, que repito, el restaurante no me autorizó a pasarlo, pero sí la recreación la tengo que hacer exactamente igual que el video para que sepan qué fue lo que pasó. Ahí le da un golpe y luego le tira patada. Y otra vez. Lo pateó. Lo pateó. Esta es la repetición. Pero eso. Y le vuelve a pegar, 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 y le vuelve a pegar. O sea, se lo descontó bien y bonito. Me están maltratando. Y le vuelve a pegar. Y otro más. Y rebota. Y rebota. Y rebota. Quiero que sepan ahora cuál es el resultado de los golpes. Este es el resultado de los golpes, por favor. Le rompe la boca a Ricardo. Le partió la... Veré, sabía pelear, ¿eh? Sí que sabía pelear, pero... Señor Chabana, pero yo le recomendé un enjuague para que eso pueda sonar rápido. Qué interesante, y le agradezco. Y para que ustedes sepan que esto no es una invención, ni lo hacemos para ganar audiencia, porque no nos dedicamos a eso. Esa no es nuestra función, no es nuestro papel. De hecho, me siento avergonzado al transmitir esas imágenes. Muy apenado, porque se están dando estas cosas. Horrible, horrible. Inaceptable. Este programa va dirigido a encontrar el amor. Es como un... Tiene respeto. Se dan buenas costumbres. Respeto, claro. Respeto, sobre todo. Empatía. Empatía. Y ahora, con este hecho, de verdad me siento avergonzado. Y es que la producción... Yo pido, así con el corazón en la mano, ofrezco disculpas y pido perdón a todo el teleauditorio y al público presente. Aquí está, el protagonista de los hechos, ¡Caslo! De viva voz, explíqueme qué pasó. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya pasaron días, pasé una semana y... Es correcto. Sigo desconcertado. Realmente, ustedes ya vieron las escenas, me culparon por algo que no hice. Perdón, lo que vimos en las imágenes es exactamente como sucedió. No las vi, pero... Pónselas, por favor. Que no me gusta a mí contar historias que no sean verdaderas. Ahí está usted, de sombrero. Ahí tenía usted a su asistente. Llega Pérez. Discuten. Usted rehuye a los golpes y de pronto le sueltan el rechazo, patada y mucho más. Así sucedió, ¿Carlo? Sí, se tornó muy agresivo el asunto. Algo desconcertado, la verdad que me agarró de sorpresa. Sinceramente, los golpes me cayeron de sorpresa, la verdad. Y creo que todos los que estábamos ahí, que iban conmigo, nos sacamos de onda, como decimos nosotros. Pero ahí está el video. Dos, cuatro, cinco, siete. Y ninguno de los siete lo defendió. No. Solo me separaron porque vieron que iba más fuerte la cosa. Me pusieron atrás, me dijeron, quédate callado. Me quedé callado. ¿Quién te puso atrás? Un amigo que se llama Miguel y Andrés, que también es mi amigo. Me dijeron, quédate atrás. Me quedé atrás, solo escuchaba lo que me decía, amenazas y todo eso. Y ya, pues, me quedé callado porque yo puedo ser enojón, o sea, grosero como en el aspecto de que alzo la voz. Pero nunca jamás tocaría jamás a una mujer, ni a un hombre, ni a nadie. Y ahora vamos con la voz de Bere, porque es importante escuchar cuál fue su declaración a la producción. De hecho, se le invitó a que estuviera esta noche aquí adelante, por favor. No espero, mira. No puedo ir a esperar. Ahorita me voy a inyectar y porque me tocaba lo inyectar. A ver, otra vez, perdón, es que... Ahora, no espero, mira. No puedo ir a esperar. Ahorita me voy a inyectar y porque me tocaba lo inyectar y porque trae la inspección de vidas. Pero me tocaba hoy. La verdad, nos quedó clarísimo todo lo que dicen. Yo sí, la estoy escuchando muy bien. Creo que se entendió perfecto, ¿no? Sí me podrían decir perfecto, ¿no? Oiga, es el pretexto que seguramente usted usa. ¡Dios! ¿Cómo va a creer usted, señor Chavana, que yo digo eso? Carlos, ¿vas a proceder? Solo quiero que ella retome el caso Pida disculpas, la verdad que me acusan de dos cosas que yo no hice, muy fuertes Y yo te digo, Bérez, recapacita ¿Qué cosas son? Ella me acusa de haber subido un video junto con su amiga, no sé, yo ni las conozco De haber yo mandado un video comprometedor de ellas Y aparte de que yo golpeé a ella, a la persona que estaba en el público Es una acusación muy, muy grande Y lo único que recapacite y que pida una disculpa Eso yo creo que es lo mínimo que puede ser Porque sinceramente yo no lo hice Y a mí no me gusta que me acusen por algo que no Muy bien Muy bien Pero bueno, yo sí te vi un poquito ahí medio intenso Pero pues la verdad es